En fin parece que vamos a legislar sobre este tema que ha sido una exigencia ciudadana, una necesidad social y un deber desde nuestra función de legisladores. Ha sido de todo corazón enriquecedor mirar cómo la idea de este proyecto se ha ido transformando y de lo que se creía inconstitucional ha terminado construyéndose como un proyecto ahora posible de ser ejecutado. En mi intervención anterior sobre las reformas en temas de corrupción en el Código Orgánico Integral Penal, no me quise extender en este tema, pero ahora me permitiré exponer un poco más lo que la corrupción le significa a la gestión pública y por ende a la garantía de derechos de todas y todos. Hemos visto cómo una década entera fue la fuente principal de las mayores fechorías de un gobierno fallido, una década donde el país tuvo grandes ingresos y grandes posibilidades de inversión extranjera y de desarrollo tecnológico y de innovación. Y no es un secreto cómo todo esto ha quedado en la nada, cuando los juzgados del país se han venido fallando en contra de personajes que se han lucrado del servicio público de manera directa o como proveedores del Estado. En este mismo Pleno he hablado de reparación de derechos para las personas que han sido víctimas de algún delito y ahora lo traslado a la reparación que el Estado requiere obtener luego de estos tan detestables actos. Recordando, claro, que lo que se vaya a recuperar en estos procesos e ingrese a las arcas del Estado siempre estará destinado a las fuentes principales de desarrollo social del Estado, tal como los artículos 68 y 69 lo están determinando. El Ecuador tiene suscrita la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción que, como muchos otros cuerpos legales, se han ignorado por completo y han quedado definitivamente en letra muerta. Pero también tenemos suscrita la Carta Iberoamericana de los derechos y deberes del ciudadano en relación con la administración pública y que dice este estándar, dice claramente que la buena administración pública es un derecho humano y esto ya lo tenemos contemplado en nuestra Constitución y en el Código Orgánico Administrativo. Espero de verdad que esta ley no sea otra letra muerta y que no sea una más de hecha la ley, hecha la trampa, que no haya vacío u oscuridad alguna que impida una eficaz administración de justicia. Por lo que no me queda más que felicitar a la Comisión, a quien ha realizado la vocería y lucha por esta ley y a todos, por supuesto, quienes votaremos a favor por el bien del país. Señoras y señores. Gracias, señoras y señores.